Voy a prestarme todo su poder Unos bichitos pochos Uy, ¿eso es una flecha? Entonces está... Ah, ahora sí venís Link, aquí me tienes Cuenta conmigo Mis antepasados se sentirán orgullosos de ti ¡Colo lucharé contigo! Link, defenderemos y dule Las queridas tienen una deuda contigo ¡Y es hora de saldarla! Revenire los errores que nos han traído hasta aquí Romperé el vínculo que nos ata al rey demonio Claro, no llega el pacto Pero ellos en persona pueden venir Igual que vengo yo Hostia, es épico A ver si todo el rey demonio La persona A ver, ¿dónde está? Ahí está la de... Ah, pero no la puedo usar, ¿no? ¿La puedo acercarme a ellos y utilizarlos? Ah, sí Y armas a dolor por aquí No quitan mucho Igual me renta Por no... Por no tener que estar Luego curándome Corazones No quiero... Bájate... Lo que quiero hacer es... Usaros a vosotros Ah, pero... Los que te atacan No... Por lo que veo Los que te atacan No... O sea, los ataques de ellos No se ven contrarrestados Por lo de la obra maligna Supongo que la espada maestra realmente No la necesito Pero la que más renta lleva Y hacer cosas con ella Es esta Porque le quitas un montón de daño A él Pero es un poco bien negros Media habilidad Media habilidad del ejército Y ahora, ¿qué hacer? Rebopea a otro ejército Anda Con lichos más chumos Más feos Más malos ¿Dónde estás? Que me interesas tú ¿Pero no me dejas usar? Aquí está Pues worth it Usarla ella Es la que más rápido Pues mata Ahora también te digo Ese arma es súper pocha Por eso la espada maestra Sin ponerle nada Para matarlos más rápido Y luego en el enfrentamiento final Ya utilizo El resto de armas Que me preparé Para el combate ¿En esto? ¿Quintos? Ah, amigo Bueno, tengo Tengo a ella de eléctrica Y tengo lo del fuego A ver Y el agua también Ah, los mata directamente Es mala No, vamos con esto a la de gimbal, se ha parecía potente no le baja casi vida a lo del ejército maligno, aquí van a estar saliendo bichos hasta el día del juicio pero son bastante blanditos en comparación mira, es lo rápido que los mató hay dos toñazos en mi vida bueno, hay alguno un poco más duro de ahí de hecho este es prácticamente la mitad de la vida del ejército piñas colori bueno, como me he preparado 300 millones de regeneraciones de corazones vengo listo no jodas, todos los buses de golpe ese traidor, ha vuelto a enviar a sus espirros, está tratando de acorralarnos el castillo los vuelve a poner en nuestro camino no te preocupes por ellos mira, Link, tú debes seguir hacia adelante veréis de qué somos capaces los años tranquilo, ya los perdimos una vez será pago, Link, ya verás adelante, Link sí que es épico, eh sí que es épico, está guay por aquí por aquí no, por allí esto es lo que ha quedado detrás en mi espalda hombre, el ejército tiene que defender a su comandante lo lógico lo lógico GANON qué patético la oscuridad debería asolar al mundo pero esa insoportable luz lo impade todo el mundo está repleto de cobardes pacifistas que campan a sus anchas en épocas pasadas sí que había verdadero sufrimiento no ¡Se restauró! Pues me molaba más en forma de esqueleto ahí todo chupado. Ya es hora de que convierta el mundo en lo que debería ser. Haré que se doblegue ante mí. Lo dominaré. Es lo que todo rey haría. ¿Vas a ser testigo? Mola el que lleve Katana. Ahí sí, muy rollo... Hamurai. Y del nacimiento de un nuevo mundo. Pregunta tonta. Ah, no lo puedo combinar. ¿Eso es todo? No, pero lo he soltado, ¿no? Claro, igual no. Ah, no me deja sol... No me deja soltarlos. Echa a correr el cabrón de él. Vale, vale, vale. ¿Y escudo llevo? No lleva puesto ninguno. A ver, que me ponga un escudo. Y te digo que no he hecho combate. Ah, saco, Paco. Te lo reviento cuando lo llevo. Al menos en esta primera fase. CADAS. Daligo. Imagino Que no será Ah, él también te hace Hostia, que guay Él también sabe esquivar Pues igual tenía que haber hecho A ver si No me sale, tío Hace tanto tiempo que no Hago ese combate En plan esquivando Y demás Lo puse en práctica contra los centaleones Quedé bien la cara O sea, voy a tener que Hacer el armatamiento Ah, no, le puedo dar Le puedo dar un poquito Candela Uff, me pilla Desentrenadísimo Ahora, vale Lo pillé Es que ya te digo que esto contra los centaleones Si que lo Lo practicaba mucho Pero hacía tiempo que no lo practicaba Casi siempre todos los combates los hago a saco No son tan complicados de hacer Creo que eso con una Sacando la parabola Podría haber sacado la Hostia, te quita el corazón directamente Me quitó un corazón Si te da eso, te pierdes el corazón Hijo de fruta Imagino que solo durante el combate Me echaba de menos sentirme de esta manera Me late el corazón y se me estremece el cuerpo Pero ni de lejos me parece suficiente Cada palmo de mi ser Anhela desatar un poder aún mayor Vale Segunda fase Más pepina Con mucha más vida Su madre ¿Dónde va la barra? ¿Hola? ¿Hola? Si va a salir por un lado y entrar por el otro del monitor A ver si puedo Vale Bien Ya lo tengo Vamos a Regenerar Unos cuantos Y tenía por aquí una que me regeneraba Tres Perfecto No, pero ahora el daño se nota Que le he puesto algo Vale Solo cuenta si le pego a uno Solo cuenta si le pego a uno de verdad Venzamos al rey demonio Pero es que ahora me toque mucho Aunque me quite un poco unos corazones Como el ahora me dice Así un poco de free Vale Si ves podía volar Con la Cuando hace eso Es lo suyo es volar Otro corazón roto Hombre, muy bien esto Me deja Muy tranquilo a todos Mucha gente aquí, ¿eh? ¿Eh? ¿No? Hemos invitado a todos estos a la fiesta Y no me he enterado Él está súper tranquilo, ¿eh? Esconderá una tercera fase Así Yo creo que tiene que esconder una tercera fase En modo Esquelético otra vez O algo así Consumidísimo de la ira Sí, sí, voy, voy Chulo Eres un chulo A ver si lo acierto Vale No quiero que me dé eso Creo que no me ha dado O sea, solo tengo que esquivar Sí o sí Sí Voy a tener que esquivar Sí, sí Oye, los ¿Los puedo ayudar? Curiosidad No los puedo ayudar Ajá Que hijoputa Me lo contrarresto El doble doble Está solo O sea Hay que hacer doble doble Mierda Y eso es donde tiene que dar sí o sí Bueno, nos hemos dado los dos a la vez Yo quiero ir Pesao, tío Es que me deja sin corazones Me va a dejar sin corazones Aquí no tienes espacio Ahora sí Ahora te pillé Te pillé Te pillé con todo, amigo No puedes No puedes No puedes Soy muy fuerte Soy demasiado fuerte Para ti Te pillé con todo No tienes espacio Hay que arrinconarle Ese es el truco ¡El truco! ¡Muere! ¡Muere, cabrón! No puedes saltar Así no tienes espacio Oye, qué falso es eso Mejor lo que vas a hacer Ahora, ahora sí te tengo ¿Por qué no le da? ¿Puedes esquivar esto? Sí, sí que puede Vale, por fin Coño Queda nada A ver, el combate mola Pero tiene que haber más fases Se quita la... ¡Se la come! Pero eso te convertía en dragón El ritual de comerse Una movida de esas Obviamente a mano En medio de un dragón Lo convertirá en un cerdo gigante Ah, pues es un dragón Y se piran ahí Hostia, combate por los cielos Tengo que buscar a Zelda Todavía no en... Ha intervenido un poco Ahora tengo que calabalgar a Zelda En dragón Para matar al otro dragón O alguna paranoia así rara Estaría guay, eh Venga, hombre Caraga Caraga Vale, es un dragón O sea, el ritual también funciona para ella Y tiene cara de dragón Tiene cara de cerdo Es que qué guapo, eh Dragon League El de rey demonio draconificado Pues quedó un dragón muy chulo Lo que pasa es que cuando te conviertes en... Qué jones, estoy entre sus dientes Pero cuando se subió Sí, cuando se piró Amigo O sea, no te la esperabas, eh Pelos de punta tengo Hostia, estoy limpio Combate entre dragones, chico Y ahora tengo que pelear, ¿no? Montada a lomos de Zelda Dime que sí Déjame hacer esto, porfa Que no sea una escena Que sea combate real Vale ¡Oh! ¡Bate real! Ahora Y lo controlo a ella Vale ¿Qué puedo hacer? Vale Sí Controlo a la vista Hostia, me he tirado No sé si estoy haciendo una chorrada Pero voy a intentar ir a pegarle Quiero subirme encima de él ¡Tu cara! Me voy a subir ¿Por qué te pego en los ojos? ¿Dónde te tengo que dar? No No, no le puedo dar Espérate, entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿En la boca? ¿Me meto dentro? Un flechazo en el ojo La mitica La mitica tampoco ¿Qué lejos? Hostia Pues voy a por Zelda Hostia, ¿qué hay que hacer aquí? Zelda, ven conmigo Venga a recogerme ¿Qué me han lanzado? ¿Verdad? ¿Pero no eres mi amiga? Ahora Vale ¿Entonces que tengo que ir a estamparme en su cara? ¿Cómo se maneja esto? A ver Espérate Ah, tiene cosas por el cuerpo Tiene cosas por el cuerpo Que no las había visto Y a eso sí le puedo dar Ah, sí A eso sí le quito vida Y con esto Con la espada más, ¿no? Ah, vale, vale, vale Vale, vale Comprendo Comprendo Y ahora se enfada Y tengo que volver a subirme encima de Zelda Vale, vale, vale Ya lo pillo Capisco ¿Dónde está Zelda? Venga a buscarme Vamos a A comernos algo Que no es papá azul Y ella me recoge siempre, ¿no? Vale O sea, me recoge Me sube Y básicamente tengo que saltar Para ir a romperle Los puntos esos Ya comprendo la mecánica Aunque tenía más sentido pegarle en el ojo Pero Qué sé yo Parecía que darle en el ojo Era como más Más típico, ¿no? O sea, que siempre los ojos son el El punto débil Aunque bueno En realidad No, en verdad También estoy pegando Eso no dejan de ser ojos No los ojos No los ojos de la cara Pero son un montón de ojos juntos Y Zelda ¿Vienes? Necesito subir Tendré que bajar un poco más Sí Vale Tienes que bajar un poco más Y te recoge Le tengo que llegar hasta aquí Solo me queda A ver, le queda ese No sé si le queda otro Lo que pasa es que en esta fase Realmente El dragón No te No O sea Qué probabilidades hay De que el dragón me quite daño Me haga daño Si no me meto en su cara Como hice antes Porque los ataques esos Te pueden dar No parece que me puedan dar Mucho Hombre está muy chulo Está muy chulo Ah, y ahora en la cabeza Ahora le tengo que dar en la cara Vale Venga Vamos a buscar Hostia, con la luna de sangre Qué épico, tío Mira con toda la luna de sangre Mira, estas a lo mejor sí me dan O bueno O bueno, puedo planear entre ellas Puedo planear y ir directo a su cara Eh, esto me da Esa me dio No A ver, sí que este enfrentamiento no es O sea, es épico En plan Vistoso Pero la dificultad por lo menos Estaba en la fase anterior Clávasela Clávasela Link Golpe de gracia Oh my god Oh my god No, no, no. O sea, ¿puedes llegar hasta aquí sin la espada maestra? Bueno, imagino que es opcional en todo momento. No hay nada que te olvide de... Hostia puta. De una bomba tónica. Sí, sí, sé que la tenía en la frente. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Conseguiré que Zelda vuelva a ser Zelda? El brazo de Rauru reacciona a la victoria. No hay nada que te olvide de ir a la victoria. Respetando, ¿eh? Es el héroe, tío. Hay que respetar. Y por supuesto hay que salvar a Zelda. No la puedes dejar convertida en dragón. No sé, Impa la última vez que la vi fue para... para lo de las lágrimas del dragón. Y tengo los brazos bien, ¿no? La canción mola mucho, es la del tráiler. La usé yo en unos cuantos vídeos como hilo de fondo. Es que está muy guapa, es muy épica. Tengo todo el tiempo del mundo para cogerla, ¿no? Bueno, no, porque nos estamos acercando al suelo. Igual no. Abrazo fuerte. Hostia, es que es la escena, tío. Es que es lo del tráiler. O sea, nos destriparon el final del juego en el propio tráiler. Menudos spoilers. Mándamelo por privado, si no. O por Twitter. Lo veré. Ahora me tengo que ir corriendo, ¿eh? Me están esperando para comer. En cuanto acabe las escenas de vídeo de esto, lo dejo. Pero luego lo veo. ¿Qué hace sin camiseta, Link? Y si la gema se la comió, ¿por qué la vuelve a tener al cuello? ¡Ah! Entonces, el rey demonio... Lo hemos vencido, ¿verdad? No es un sueño. ¡Oh, Link, qué alegría! Pero, no entiendo cómo es. Y Link tampoco te lo va a explicar Porque como no habla Espera Lo recuerdo Sí Estuve dormida durante mucho tiempo Hasta que conseguí despertar Al notar una sensación cálida Que me envolvía en su abrazo Gracias Tal cual, Yarko En solo da caña ¿Sabes qué? Viajé al pasado lejano Y conocí a mucha gente Tengo tanto que contarte Ni te lo imaginas He regresado Al fin Ah, mira Completé la misión Se supone que van a sacar Algún DLC del Zelda Para este año Lo que no sé es de qué tratará Pero sacarlo Se supone que lo van a sacar Vale Omitir Porque me tengo que pirar Entonces si hay alguna escena Alguna cosa más Quiero verlo todo el tirón Neru O sea, los cinco sabios Los seis sabios Pero también está Zelda Es increíble Es increíble que haya una masa de tierra Tan grande flotando en el cielo No deja de sorprenderme Lo poderosos que eran los Zona Hemos llegado Hemos llegado Me alegra que estéis todos aquí Quería que Pudieseis admirar Irule desde las alturas Oh Jamás había estado En un lugar tan alto ¿Verdad? Las vistas son increíbles Y durante todo este tiempo Estabas aquí arriba Así es Aunque en realidad No recuerdo nada Es extraño Nunca pensé que regresaría A este lugar Tengo una teoría Sobre lo ocurrido El poder de la luz de Rauro Y el poder temporal de Sonia Quizás se canalizasen A través de Lin Y gracias a él Se produjo este milagro Claro Obvio Y no necesita ninguna explicación más Hay que confiar, gente Sí, tal cual Lo hizo un majo Sí, sí, sí Lo mismo Podrían haber dicho eso Y hubiera colado igual Minero Hace una eternidad Dejamos en manos De las generaciones futuras Una enorme carga Pero al fin Habéis logrado Libraros de ella Gracias a vosotros Puedo reunirme Con Rauro Y los demás Juntos Hoy aquí Juramos Juramos ¡Apoyar a la princesa! Eljazos Juramos apoyar a la princesa Y salvaguardar la paz de Hyrule Minero También les transmitiré Cuanto los aprecias ¡Aperilla! ¡Aperilla! ¡Gracias a todos! ¡Que de lo problemas con cheque! ¡No! 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 Polinesca ha charabado El sueño que compartían el rey Rauru, la reina Sonia, Mineru y los antiguos sabios no era disfrutar de una tranquilidad efímera, anhelaban un Hyrule donde siempre reinase la paz, quiero que su sueño se haga realidad, que dure eternamente, hombre no soy Yoshigoti eh, si que podremos lograrlo, el Baldur's Gate 3 esta muy arriba eh, pero el juego es la hostia, el juego es la boya, es brutal, si no hubiera Baldur's Gate 3 era goti 100% y y y y y y